Saquen sus cuadernos de historia. Abril del 97. En honor a los 72 rescatados en la embajada de Japón. ¿Saben por qué la esposa de Jorge Luna le tiene envidia a Chavín de Huantar? ¿Por qué? Porque esa operación sí tuvo éxito. ¡Aplausos! ¡Ya lo he respeto! ¡Ya lo he respeto! ¡Ya lo he respeto! ¡Ella no se lo merece, hermano! ¡Ella no ha hecho nada! ¡Ella no ha hecho nada! ¡Ella no hizo nada, por favor!